Hola gente como están este nuevo video para el canal, el día de hoy les traigo jugando Roblox en horizontal, creo que así se llama, horizontal o vertical una de las dos, yo digo horizontal Es que yo andaba jugando Brawl Stars y dije, en la beta se jugaba horizontal, así que dije, se pondría con Roblox, escogí uno, lo quise poner pero no se podía y me fui en varios juegos así, pero creo que son en pocos que se pueden hacer así Ok, aquí este natural disaster si se pudo, aquí acaba de pasar un nivel, vamos a probarlo Ok Ok Un hambre verde, un Hulk, este es un Hulk Es Hulk porque tiene pantalones morados y es verde Ay, casi me mato, ¿cómo llego ese ahí? Creo que este va a ser incendio, no sé por qué A ver si da un periódico esto No, no da periódico Ok Ok Erupción de volcán Yo me voy en mi carrazo Nuevo Avanza, 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 avanza Ay, maldito de estos No me dejan avanzar Ok, yo sigo avanzando Avanza, avanza, avanza Ok, creo que me está dando un poco de lag Ah, no, no se puede ir por ahí Todos huyendo desde el volcán y yo en un carro Ok, ya llegué Ok, ya Creo que atoré el carro Sí, lo atoré Bueno, me salgo No, no, el copiloto no Ok, ya me voy A ver si no hay otro carro allá Quien necesite me ayuda Ah, mira, acá hay un carrazo Gané Aunque debo admitir que es un poco incómodo Ah, sí se puede caminar por ahí Me maté Rancho soleado Estoy encima de un vato Ah, es este Tengo que ganar el tractor Ok Ok Ah, la bestia. Es difícil. Incendio. Te voy a salvar, tractor, porque me... Aquí va a estar a salvo. Va a ser lo único que eso no lo tocó. Yo me voy a quedar encima. ¿What? ¿Qué es el equipo? Yo no sé cómo se... Yo sé cómo se llaman la serie de Stranger Things. Pero es que yo no conozco los personajes de cómo se llaman. La bocota que tiene. ¿Por qué no empujan? Ok. Ya ganamos. Y bueno, gente. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para más videos de Roblox. Porque este es un video random que hice. Porque nomás se me ocurrió. Y nos vemos en el próximo video. Ay, Dios. Adiós. Con mi skin. Todo bien chulo.